Algo realmente indignante, ¿no? Porque el último fin de semana nos hemos enterado sobre un caso de una pareja, en realidad de un varón, de un sujeto, que agredió a una mujer fuera de una discoteca. Ahí vemos las imágenes, justamente esto ocurrió, me parece, el día sábado. Y cuando este hombre o esta persona agredía a esta mujer, lo detienen quienes se encontraban justamente en los exteriores de esta discoteca, lo ponen en manos de la policía. Sin embargo, han transcurrido ya las 48 horas y ahora se encuentra libre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se encuentra ahí en Guacho nuestro corresponsal, Gerson, que nos va a contar los pormenores de esta situación y de este caso. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás, Pambar? Buenos días. Efectivamente, tal como lo han anunciado el último fin de semana, ha sido días, digamos, de momentos de tensión, trágico y decepción por parte de la población de la ciudad de Guacho, en la provincia de Guaula, justamente al poder observar estas imágenes, donde un sujeto arrastró de los pelos, lo patió la cara, lo ofreció en repetidas ocasiones, y a su pareja, esto ocurrió en la calle Colón, en pleno centro de la ciudad de Guacho, en las afueras de una discoteca. Esta grabación logró captar la terrible golpiza de una joven, que recibió justamente por parte de quién sería su enamorado. Además, también en el video se puede observar que a la salida del discobar, en la segunda cuadra de la calle Colón, en Guacho, este sujeto de nombre Renzo Segura Vizquerra, de nueve años de edad, cachetea a la mujer y le dan aplicaciones, pero el agresor se encontraba en estado de ebridad. Estas acciones han sido reiteradas, reiteradas tanto de un lugar a otro lugar. Sin embargo, ante esta situación, por los mismos ciudadanos que se encontraban en la zona, dieron aviso a la Policía Nacional de Perú, quienes se constituyeron hasta el lugar, siendo intervenido este sujeto, identificado como Renzo Segura Vizquerra. Ante las dirigencias respectivas, tal como lo ha anunciado Omar, en las 48 horas según ley, para poner la detención prelimina a este sujeto, en todo momento esta persona decía ser inocente. Bueno, la situación se comprendía porque la persona se encontraba en estado de ebridad y negaba totalmente los hechos que ya habían sido captados, de las imágenes que justamente se han viralizado a través de las redes sociales. Pero lo penoso de esta situación, compañeros, es que la víctima de 23 años de edad, esta jovencita, no presentó la denuncia, no presentó la denuncia ante estas grabaciones y los golpes que ella recibió. Esta situación ha llamado poderosamente la atención de la ciudadanía, en este caso de la ciudad de Huacho, en la provincia de Huábala, al quedar libre este sujeto, al no presentarse denuncia alguna. Pero sin embargo, al pasar por médico legista, la víctima, o en este caso la mujer, presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo, asimismo también como golpes en el rostro. Esta es la situación penosa y, digamos, indignante que podríamos mencionar, luego de la liberación de este sujeto de 29 años de edad, Renzo Segura Vizquerra, que ha quedado libre tras propinarle varios golpes a esta mujer de 23 años de edad, quien es su pareja por varios años. Tenemos entendido que la fiscal a cargo de este caso señaló que no se habían reunido los elementos necesarios para pedir una ampliación, una prisión preventiva. ¿Esto es así? Efectivamente, esto es lo primordial. Y la parte policial que cuento, en este caso vaya a la redundancia de la institución, es que indica que la mujer en ningún momento, en ningún momento quiso, uno en ningún momento quiso identificarse. Esa fue, digamos, alguna de las trabas que la víctima puso. Nos imaginamos que era un tema de amedrantamiento por parte de la familia de este agresor y del mismo que amenazaba justamente de no hacerlo. Además, también, ella en ningún momento, más allá de la identificación ante la policía, no quiso pasar, digamos, medicina legal. Pero, sin embargo, esta situación, al ver los videos que fueron captados en esos momentos de la intervención, procedió ahí en lo que es la intervención de la fiscalía. Pero, sin embargo, tal como lo mencionas, María Fernanda, no ha habido, digamos, pruebas suficientes, digamos, ante esta situación para poder darle, digamos, y poder formular la prisión preventiva. Sin embargo, este sujeto de Renzos Segura en esos momentos se encuentra en libertad. Bueno, como se dice de manera coloquial, totalmente jalado de los pelos, ¿no? Que digan que no hay pruebas suficientes para poder detener a este sujeto que se ha identificado como Renzo Bryan Segura de 29 años de edad. Un caso totalmente indignante y las autoridades pueden actuar de oficio. Es entendible también porque se da que cuando hay maltrato, una violencia de género, violencia contra la mujer, la víctima está coaccionada, muchas veces está amenazada. Y es por eso que tiene el temor de poner una denuncia. Pero ahí están las autoridades también para velar por su seguridad, para pedir medidas de protección para, finalmente, proteger su integridad física. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este caso, porque sin duda estamos viendo que esta joven está siendo maltratada, abusada, 23 años. Y este es el caso, seguramente, de muchas otras mujeres que no pueden denunciar que no tienen esta voz para poder hacerlo. Y más que evidente son las imágenes, ¿no? Donde se ve los golpes en el piso, la rastra, y bueno, ¿no? Ahí se originan los hematomas. Y bajo qué criterios la Fiscalía menciona que no hay suficientes elementos, ¿no?, para extender la detención. Más que evidente son los golpes, seguramente, que tiene la víctima y los videos que hemos podido apreciar. Pero vamos a ver si de oficio puede actuar también el Ministerio de la Mujer y poderle darle la protección de vida a esta joven de 23 años.